¿Qué pasa a nadie? Vale. Ni Pío. Pan del pasado. ¡Suena la alarma! ¡Levántate! Empieza la semana moviendo los pies. Hace un lado, cuidado que voy. Vamos a flipar con el día de hoy. No. Creo que va a ser un día chungo. No seas pato ridículo. Seguro que hoy será un día pico fantástico. ¡Vamos! ¡Eh! Es pan de frutas del bosque. Fíjate, a lo mejor resulta que sí va a ser un buen día. ¡Ducer, no! ¡Eh!